No, realmente en el Partido de la Liberación Dominicana no hay posibilidad de división. El partido está totalmente unificado. Lo que pasa es que cuando viene una contienda electoral siempre hay diversidad de criterios y eso es lo que existe ahora en el Partido de la Liberación Dominicana. Así lo refirió el presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Andrés Acosta, al ser cuestionado sobre la situación actual de esa organización política y la relación de los principales líderes, Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández. Tenemos un presidente bueno, el compañero Danilo Medina está haciendo una gestión de gobierno excelente, pero como la Constitución prohíbe que él se postule de nuevo, entonces en ese orden el partido está presentando como posible candidato a la presidencia de la República al compañero Leónel Fernández. Y en ese orden nosotros estamos respaldando con todo el pie al gobierno de Danilo Medina y estamos respaldando con todos los poderes también al compañero Leónel Fernández para que vuelva a ser presidente de la República. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.